Tenemos que discutir, y las tareas fundamentales que nos parece a nuestro juicio que tenemos como Podemos y como vector más dinámico de la posibilidad del cambio político en España, voy a intentar inscribir una breve intervención, también luego para la discusión. En primer lugar, en una breve historia del ciclo corto, de este ciclo corto que nos parece que va desde el 25 de mayo de 2014 hasta el 26 de junio de 2016, del ciclo corto y de la máquina de guerra electoral que lo acompaña. Después, en qué sentido se produce algo similar a una segunda vuelta o a un desempate el 26 de junio y qué escenario nos parece que nos dejan. Y luego, en tercer lugar, cuáles serían las tareas de ese carril largo o las tareas pendientes en la nueva fase para Podemos como fuerza de transformación política. Con respecto a la historia, el ciclo corto lo sabéis, pero para reconstruir un poco el contexto y para discutir bien o para discutir compartiendo el mismo mapa. Podemos se encuentra, después de las elecciones europeas y sobre todo después de la conmoción que los resultados de las elecciones europeas producen en la política española, se encuentra con un aluvión desorganizado pero creciente de voluntad de transformación política que además no espera ni fija sus hipótesis para el medio plazo, sino que es un aluvión de confianza política y de voluntad de cambio que quiere una cierta inmediatez y que lo reivindica allá. La sensación de que es el momento es la sensación que preside todas nuestras discusiones que desembocan en el Congreso Fundacional y Constituyente de Vistalegre, que está presidido básicamente por dos grandes ideas. Una de ellas, la idea de que no es verdad que haya que acumular fuerza en lo social o en las movilizaciones para después traducirla en lo político, sino que en el combate electoral y político se pueden dar las condiciones para generar una mayoría nueva, que de hecho galvanizan a los militantes en muchos sitios del territorio, es decir, hay lugares y barrios donde no había habido agrupaciones, asambleas o círculos, que en torno a la expectativa de victoria en lo electoral se produce reagrupamiento y por tanto que lo electoral no es un momento posterior a la construcción de fuerza social, construye fuerza en lo social y luego te la cobras en las urnas, digamos como el modelo tradicional de pensar la relación entre lo social y lo electoral, sino que el combate electoral puede ser un momento fundacional de una fuerza política nueva y de una identidad política nueva, que puede ser mayoritaria. Pero que ese combate electoral se tiene que producir de acuerdo con unas reglas que no fijamos nosotros, de acuerdo con unos tiempos que no fijamos nosotros, sino que fija en general el adversario, tanto es así que se llegan a convocar las elecciones andaluzas con el objetivo declarado de que funcionen como cortafuegos de Podemos, pero que aún así nosotros asumimos que este es el ciclo que hay que librar y que hay un ciclo corto, muy acelerado, en el que tenemos que ser capaces de estar en disposición de construir una mayoría electoral alternativa. Eso no significa que creamos en ningún momento que la batalla electoral es la única de las batallas, ni siquiera que sea la central siempre en todo momento y en todo lugar. Sí para nuestro momento concreto. Situados en el otoño de 2014 decimos que la prioridad estratégica es la batalla electoral. Uno no cambia su país solo ganando las elecciones, pero en nuestro caso solo si gana las elecciones se puede plantear estar en condiciones de transformar su país y dejar la puerta abierta o mantener condiciones de posibilidad para que se sigan dando las transformaciones culturales, económicas, institucionales, asociativas que van a ser necesarias. Y por tanto decidimos que hay que aprovechar el estado de conmoción generalizado por el cual los generadores de opinión del orden del 78, sus partidos políticos tradicionales, las élites económicas, están desde nuestra irrupción. Prácticamente desde nuestra irrupción aquella noche, ya existíamos antes, pero nuestra irrupción en términos generales en la vida política española, aquella noche del 25 de mayo de 2014, el país se pone patas arriba y empieza a discutir fundamentalmente sobre nosotros que somos el fenómeno de anomalía del país y que conseguimos, se ha dicho esta mañana, marcar los tiempos de la discusión política, marcar en qué términos se da la discusión política, pero que además nos convertimos en el factor definitivo de la vida política española hasta el punto de que los adelantos electorales, las estrategias de los partidos, el lenguaje que se usa, todo gira en torno a una sola cuestión, si lo va a lograr Podemos o si no lo va a lograr Podemos. Y nosotros decidimos que asumimos el Hordago y que vamos a construir un modelo organizativo y político que se fija como objetivo las elecciones generales, sean cuando sean. Entonces no sabíamos si iba a ser un año después, un año y medio o dos años, pero que vamos a llegar a esas elecciones en condiciones de ganarlas. Asumimos también que para hacer eso, y esto es una cosa muy honesta, que siempre lo dijimos de forma muy frontal, para hacer eso no podemos solo hacer caso a las minorías organizadas. Que las minorías organizadas, que el conjunto de la gente más valiente, más concienciada, más movilizada, nos quiere conducir a un lugar político que es incompatible con construir una mayoría nueva. Que ponemos siempre como ejemplo, hay muchos más, pero ¿cuál es el paradigma que ponemos como ejemplo de aquello? Ciertamente en términos electorales es un acierto utilizar la cara de Pablo y la papeleta de las elecciones europeas. Si eso hubiera sido una decisión, digamos, sometida a los sectores más movilizados, nunca habría salido. De hecho, todavía algunos recordamos la terrible tormenta en Twitter y entre la militancia cuando se toma esa decisión. Y por tanto, aplicamos un modelo que tiene que ver, y muy honestamente, digamos, de carga de caballería con una dirección centralizada que opera en términos jacobinos. Y que orienta todo el trabajo a la posibilidad de construir una mayoría electoral diferente. Esa decisión creo que es una decisión que nos permite seguir llevando la delantera y la iniciativa en la vida política española durante dos años, que nos permite sobrellevar periodos muy duros de ataque y de hostigamiento durante esos dos años, que no son sencillos, y que nos permite, pese a todo eso, llegar en condiciones... ¿Eh? Vivos. Vivos. Personalmente también. Y políticamente. Y que nos permite llegar en condiciones al 20 de diciembre, cuando todo se había fijado como unas elecciones en las que toda la maquinaria de generación de opinión y de distribución de posiciones le cuenta a los españoles que se ha acabado la ilusión, que ya es imposible, que no va a pasar. Digamos, son unos meses en los cuales cada vez que nosotros tenemos que responder a preguntas, la pregunta fundamental es a qué atribuyen sus malos resultados, por qué están cuartos, creen que se ha cerrado la oportunidad, ya no va a ser... Somos capaces de, digamos, remontar ese clima, deshacer ese clima e instalar un cierto clima de victoria y de ofensiva, que finalmente, al que nosotros creemos, que finalmente le falta una semana. Y que en ausencia de una semana nos deja un escenario casi empatado el 20 de diciembre. ¿Por qué ha empatado? Bueno, porque quienes acuden a las elecciones para conservar o restaurar el orden viejo no tienen fuerza suficiente para hacerlo, si no habría habido un gobierno conciudadanos, y quienes acudimos a las elecciones para conducir un proceso de transformación política en nuestro país no tenemos tampoco fuerza. Así que nos quedamos con una especie de impase entre fuerzas. Ese impase entre fuerzas solo se puede resolver si hay un compromiso entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo cual es la mejor manifestación de que nosotros mantenemos abierta la ventana de oportunidad y de anomalía en el sistema político. Porque solo hay gobernabilidad de los mismos si se juntan entre ellos. Es decir, colapsando la pluralidad interna del sistema político. Solo pueden mandar en condiciones de orden si se juntan ellos. Lo cual es pan para hoy, hambre para mañana. Es asegurar un gobierno estable en diciembre para, a cambio, debilitar profundamente a uno de los dos pilares del sistema político del 78 para las siguientes. En esa situación de encrucijada, en la que el Partido Socialista es la fuerza política definitiva que tiene que decidir si hay gobierno del PP o si hay un gobierno con nosotros, y que se produce en semanas de muchas tensiones, la voluntad del Partido Socialista de no elegir entre un camino u otro, entre los dos únicos polos posibles, gobierno del PP o gobierno con nosotros, nos convoca a unas segundas elecciones. Y las fuerzas políticas no somos capaces de ponernos de acuerdo y, por tanto, le pasamos, digamos, a la ciudadanía la potestad. Hay una disyuntiva histórica. En un momento de transición es normal que haya diferentes fuerzas que no puedan llegar a acuerdos y que estén ahí como rozándose, porque estamos en un momento de transición entre unas fuerzas tradicionales que retroceden, pero retroceden conteniendo, no a la desbandada, sino que retroceden conteniendo y retroceden menos en las provincias más rurales y retroceden menos entre la población más mayor, y unas fuerzas, sobre todo nosotros, nuevas, de cambio, en auge, pero en un auge que todavía en diciembre no es suficiente como para conducir nuestro país. En esa situación acudimos, o, digamos, después de la consabida historia parlamentaria y de negociaciones fallidas, vamos a las elecciones del 26 de junio que se plantean en realidad como una segunda vuelta, como un desempate. Antes decíamos, si las elecciones de diciembre son unas elecciones que se libran entre la indignación y la ilusión, junio son unas elecciones que se libran entre el hartazgo o el cansancio y el deseo de certezas y de gobierno. Y nosotros acudimos respondiendo a esa pregunta fundamental a las elecciones, ¿qué gobierno queremos, para qué y con quién? El resultado, sin embargo, no es el resultado que nosotros esperamos. Y aquí nosotros siempre, si de algo nos pasamos, es de autocríticos. Es un resultado excepcional para una fuerza política que hace dos años no existía, que era una pura hipótesis y que es capaz, con sus manos, de construir 5 millones de votos, 71 diputados, un 21%. Pero no es el resultado que esperamos. Si se produce desempate, ese desempate es hacia detrás y no hacia adelante. Es decir, las fuerzas que quieren mantener el orden viejo, el orden injusto, el orden corrupto, son capaces, obtienen la fuerza suficiente como para hacerlo. Y nosotros retrocedemos en nuestra capacidad de influencia en el país. Retrocedemos unos pasos, no de forma definitiva, pero el desempate no se produce como queríamos. Antes lo decía jugando con esas dos imágenes, pero entre la transición y el 15M, la transición se cobra un avance, se cobran unas posiciones. Sucede fundamentalmente por un reequilibrio entre los bloques, en el cual no se mueven mucho los apoyos entre el bloque conservador y el bloque progresista. Dentro del bloque conservador se concentran masivamente en el Partido Popular, que sale muy reforzado. Y en nuestro caso nosotros no logramos activar a una parte, a ese famoso millón mágico, que confía en nosotros en diciembre y que en algún punto del camino, de diciembre hasta el 26 de junio, se descuelga. Se descuelga no optando por otra opción. No abandona, pero se descuelga. Prefiere no acudir a votar, prefiere que esperemos, prefiere bajarle el ritmo al momento político, prefiere, no sé, yo aquí siempre cito la abuela de un amigo que le dice yo os voy a votar, pero en las siguientes. Es decir, prefiere que nos pase por encima o al lado, que nos manchemos de una cierta experiencia y de una cierta normalización en la vida política española, y no acude a votar. Ahora bien, ¿qué se ha explicado hoy? ¿Qué cambio de ciclo dibuja eso? ¿Y cuáles son las tareas para el siguiente? Creo que no es demasiado aventurado decir que cierra el ciclo extraordinariamente acelerado del 25 de mayo del 2014 al 26 de junio, es decir, de un poco más de dos años, extraordinariamente acelerados, marcados por una carrera electoral, para la cual nosotros decidimos convertirnos antes en una metáfora, en una lancha que corre muy rápido, que en un barco más lento pero más sólido, y decimos que hay que correr. Yo creo que esa decisión es profundamente acertada, y que sin esa decisión una fuerza de cambio no tiene los resultados que nosotros hemos obtenido, pero también creo que nosotros siempre, nunca nos hemos dejado llevar, digamos, por la tiranía de los procedimientos, ni de los cómo, sino que hemos puesto por delante los qué. Y que nosotros nacimos diciendo que hay que ganar las elecciones, y por tanto decidimos cómo nos parecía que nos acercábamos más a eso. Y que ahora, en un momento de tareas diferentes, decimos para tareas diferentes, hay que reorganizar el instrumento, y hay que modificar el instrumento en un sentido de un combate político, cultural y social que se mantiene, pero que se va a dar en otras coordenadas y con otros ritmos. Creo que eso tiene que ver con dos cuestiones, que son ya las del punto tres, y lo dejo para la discusión. Creo que tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, tiene que ver con los límites o los matices que la hipótesis nacional popular tiene aplicada en España, que son varios, pero de los que destacaría dos. En primer lugar, que es una hipótesis plurinacional, y que tiene que reconocer que no hay ninguna posibilidad democrática de construir una idea nueva de patria que no parta del reconocimiento de la diversidad, pero el reconocimiento de la diversidad no es un hecho folclórico o cultural, es el reconocimiento de las partes a decidir cómo conviven. Y por tanto, cuando reconoces que hay diferentes naciones, es una voluntad de construcción de patria unitaria hacia adelante, hacia el futuro, pero partiendo de que existen diferentes identificaciones, diferentes pueblos que tendrán que pactar, tendrán que decidir su futuro. Esto a nosotros nos aboca a unas ciertas tensiones territoriales. No por casualidad, del 20 de diciembre, se ve muy nítido, y el 26 de junio se vuelve a ver, hay dos partidos progresistas en España. Hay un partido progresista fundamentalmente radicado en el sur, en las provincias menos pobladas y en la población más mayor. Y hay un partido progresista de las ciudades, de la población más joven, del norte de España y en particular de las periferias. Que precisamente por esa complementariedad territorial, durante un tiempo de transición, están condenados a, quizá competir en las elecciones, pero a entenderse para ser fórmulas de gobierno. Ya lo somos en los ayuntamientos, ya lo somos en las comunidades autónomas, con diferentes fórmulas. Precisamente por esta razón de un partido progresista en retroceso, pero en un retroceso lento y con fuerza. Y un partido progresista en auge, pero en un auge que no es ni tan rápido ni tan tempestuoso como nosotros preferiríamos. Y que seguramente es una de las mejores explicaciones de cómo en torno a la batalla electoral se ha ido haciendo también pedagogía. Lo decía Juan Carlos antes. La batalla de la plurinacionalidad y de ser capaces de ser al mismo tiempo, segunda fuerza en Madrid o segunda fuerza en Canarias, al mismo tiempo que primera fuerza en Cataluña o primera fuerza en Euskadi, tiene que ver con haber dado una batalla de la que los sectores progresistas tradicionales en España se habían retirado, según el entendimiento por el cual las tensiones territoriales solo podían favorecer o al Partido Popular en España o a las formaciones nacionalistas en las naciones sin Estado. Y nosotros ahí demostramos que se puede dar una batalla electoral en marcos ganadores y al mismo tiempo empezar a generar una idea diferente de país. La segunda dificultad de la traducción de la hipótesis es la cuestión de lo ciudadano. Si era plurinacional en vez de nacional popular también es popular y ciudadano. Es decir, que vivimos en un país en el que incluso en el momento en el que hay crisis de régimen la crisis de régimen no es una crisis de Estado. Y por tanto el monopolio de la violencia, el control del territorio, el funcionamiento normal de las administraciones públicas, la prestación de servicios, la garantía del orden público siguen funcionando. Esto es, incluso quienes están más golpeados por la crisis tienen buenas razones para obedecer, tienen buenas razones para comprometerse con el orden viejo. Incluso si protestan a veces con él, pero el orden viejo produce muchas certezas. ¿Sabes cómo se llega de Madrid a Oviedo sin tener que bajar al mercado a preguntarle a nadie cómo está la carretera? Cuando se te estropea la luz en tu calle, la luz se enciende automáticamente a la media hora, a la hora. Las administraciones funcionan y producen certezas. Y por tanto han producido un tipo diferente de sociedad que tiene más que ver con ciudadanía que con pueblo, que se entiende que es sujeto de derechos individuales a menudo por el hecho de que, oiga, que yo pago mis impuestos. Digamos que cuando alguien está enfadado lo primero que manifiesta no es tengo derecho porque si no los voy a echar a ustedes o porque somos el pueblo y el pueblo manda. Lo primero que dice es oiga, que yo pago mis impuestos. Es decir, oiga, que yo como individuo aislado, uno, consumidor, votante, ciudadano, digo, no me parece apasionante el escenario, pero yo como individuo aislado soy sujeto de derechos y me tienen que satisfacerme en necesidades. Si no me las satisfacen algunos políticos viejos, pues a lo mejor cambio de opción y voto a otros. Y esto es una parte, digamos, de la dimensión cultural con la que nosotros tenemos que entendernos. ¿Esto qué produce? Esto produce mayor solidez de las instituciones, esto produce mucha más importancia del rol cultural de los sectores medios empobrecidos, que quieren a la vez regeneración, pero sin sobresaltos, y que tienen la capacidad, incluso si no son mayoritarios en términos demográficos, de contagiar una visión del país al resto, y que tienen inequívocamente que ser seducidos para el cambio o si no, no habrá mayoría popular nueva. Y luego la cuestión, digamos, del parlamentarismo, que lo hemos hablado tantas veces. Seguramente en un sistema político de tipo presidencialista como el norteamericano, la hipótesis se despliega de forma más nítida, en la medida en que las elecciones son siempre un plebiscito. En el momento en el que el parlamento atrapa a los insurgentes, a los que querían irrumpir las instituciones, los atrapa, los acomoda y los obliga a un juego permanente de negociación y de distribución de espacios, imaginaos un sistema de diques o de compuertas que en vez de oponerle al mar un inmenso muro para que el mar no pase, le opone un juego complicado de compuertas y canales por la cual la fuerza de las olas no es que no entre y choque contra el muro una y otra vez hasta que lo derribe, es que sí que va entrando, entra un poquito por una compuerta, a un trocito de ola la isla, a otra la rechaza, a otra la integra, a otra le cobra muy caro el precio de normalizarla y por tanto, eso que decíamos, la entrada en el parlamento y la dificultad ahí de seguir manteniendo una construcción identitaria, una identidad popular que se articule en torno a la riva y abajo y que postule un pueblo nuevo por oposición a las élites viejas, por decirlo en forma rápida. Nosotros entonces ahora tenemos que asumir, digamos, hechas esas dos traducciones y esas dos dificultades, tenemos que asumir las dos, las dos, o digamos, el segundo carril o tenemos que privilegiar el segundo carril, eso que llamamos carril largo, ese que hemos desatendido un poco más por el carril electoral para el, digamos, para la transformación popular y para la construcción de una mayoría alternativa en España. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este carril largo? Lo hemos llamado de muchas formas, no significan lo mismo, pero estamos hablando de cosas cercanas, cuando hablamos de construir pueblo, cuando hablamos de generar un bloque histórico, hablamos en primer lugar de una parte del trabajo cultural que hasta ahora no hemos podido desarrollar, lo hemos desarrollado más lentamente, es decir, los portavoces y dirigentes de Podemos fundamentalmente dan la batalla en un terreno cultural construido por las certezas del adversario y si tienes que defender algo que es demasiado difícil en el terreno del adversario, digamos, lo postergas. Ahí hay un trabajo cultural que hacer para ir transformando también el terreno del enfrentamiento y este es un trabajo mucho más lento, es menos épico, no se ve. Son los miles de seminarios, son las charlas, son los materiales de formación, son los documentales, son las películas, son los libros, son los panfletos, es un trabajo que no es tan inmediato como el combate, digamos, mediático permanente que genera actualidad cada seis horas, pero que sedimenta más lentamente pero también está destinado a construir un sentido común diferente. En segundo lugar, la cuestión estética y la cuestión estética me parece fundamental. Un pueblo no se construye en torno a un programa electoral ni en torno a un programa de gobierno, un pueblo es básicamente una comunidad que tiene solidaridad compartidas y que se emociona, ríe y llora junta y eso se hace fundamentalmente con el arte y con la estética, mucho más importante que con los programas y eso tiene que ver con la generación de mitos, de fechas compartidas, de canciones nuevas, no que refieran a derrotas viejas, de canciones nuevas que nos emocionen juntos y que funden la voluntad popular hoy aquí, de símbolos, de banderas, de poemas, de narraciones, que nos cuenten nuestra historia y que sean capaces de emocionarnos en común y referenciarnos en común. En tercer lugar, la producción de cuadros, la necesidad de multiplicar los relevos en Podemos para que nadie nunca sea imprescindible y para que donde hay un compañero preparado mañana haya tres. Es decir, que donde hay, todos sabemos que hay círculos, consejos, círculos sectoriales, plataformas, grupos de amigos que básicamente se nuclean y funcionan en torno a la capacidad de liderazgo de una o dos personas que no tienen que ver con los cargos o con los títulos que se les pongan debajo, que tienen que ver con la capacidad de dar tareas, de dar horizontes, de ilusionar, de cuando hay incertidumbre proponer rumbo, de poner en un segundo plano las diferencias menores para poner en un primer plano las coincidencias más importantes. Esos compañeros que cuando todo el mundo duda o cuando es difícil leer la cosa proponen horizonte y dicen es para allá. Bueno, pues la tarea ahora, en este ciclo más largo, la tarea de todos los militantes del cambio político es que donde antes había uno de esos mañana haya tres para que cuando ese uno que estaba y que era el fundamental para su círculo se haya cansado diga mira, te lo dejo pero vienen tres mejores. He trabajado para fabricar relevo y ese relevo no es digamos, no es organizativo es casi si queréis incluso de apadrinar y amadrinar gente. Es la voluntad de dejar el testigo para que los que vengan lo hagan mejor. La cuestión del tejido social y comunitario. La multiplicación de los bares comunitarios, las moradas, de los espacios de encuentro, de las bibliotecas, de los seminarios, de los grupos de ayuda, de las cooperativas de consumo, de producción, de los medios alternativos, de todo ese tejido social que puede acompañar, empujar, primero abrir horizonte para que haya un gobierno popular al servicio de la gente en nuestro país, pero después empujarle cuando cuando flaquee, problematizar las cosas, digamos, llevar la cosa un poco más allá. Y dos cuestiones más. La cuestión, digamos, del institucionalismo, a nosotros se nos va a exigir eso que decíamos antes del mientras tanto, prometer una refundación nacional y una patria nueva al servicio de su gente al mismo tiempo que garantizar en cada paso del día a día el mientras tanto, que nosotros somos útiles y ganarnos la confianza de esa parte de nuestra sociedad que está menos que está menos esperando a la épica digamos que al funcionamiento del día a día. Esa parte de nuestra gente que no se emociona, no se le pone los pelos de punta, no llora en nuestros actos, no vibra con nosotros, pero siente cierta simpatía, pero está esperando todavía que le demostremos que nosotros somos capaces de sustituir a los que están para hacerlo de forma diferente pese a las dificultades, pero que quiere que le demostremos decía el compañero antes que no se van las inversiones y ahí hay una parte que se demuestra digamos que en el discurso, en la discusión, pero hay otra parte que se demuestra y haciéndolo, digamos, adquiriendo la capacidad de hacerlo de forma práctica que también es heredar una parte de los cuadros y de la gente capacitada del orden viejo, del orden anterior, funcionarios de las administraciones públicas que sepan cómo se hacen las cosas y las quieran hacer de forma distinta pero mejor con nosotros, gente de la generación mejor preparada que esté en disposición de hacer las cosas, no sé, digamos, todas esas tareas épicas que no se aprenden en la resistencia, uno en las labores de resistencia o de contestación aprende, no sé, vamos a convocar una manifestación, a organizar cosas, a mezclar cola con agua, a atarse las zapatillas, a pinchar un micro, a todas esas cosas, bueno bien, todas esas tareas que no son épicas, que no se aprenden en la contestación pero que son necesarias, cuando mañana haya que cambiar el plan urbanístico de una ciudad, vamos a necesitar a los mejores urbanistas y a los mejores arquitectos y esos a lo mejor no llevan toda la vida fraguándose las peleas en la calle, a lo mejor algunos de ellos llevan toda la vida estudiando y está genial porque lo vamos a necesitar o cuando negociemos con, cuando hay un gobierno al servicio de la gente que negocie la patente de la hepatitis para la vacuna o para el tratamiento de la hepatitis, pues vamos a necesitar a magníficos expertos en química o farmacéuticos a los que a lo mejor más que épica o que nos emocione le vamos a pedir poner todo vuestro saber al servicio de un gobierno leal a su gente, bueno, pues digamos todo ese tipo de saberes que unos los vamos a tener que inventar otros los vamos a tener que heredar del adversario gente que hoy milita con el adversario y que puede pasarse y que puede pasarse en el momento en el que vea que la posibilidad de un orden nuevo la representamos nosotros y que vea que hay un cierto colapso de las organizaciones políticas y empresariales y tradicionales y la capacidad de multiplicar y de generar el estudio como obligación digamos revolucionaria la voluntad y la necesidad de que nos preparemos para gobernar nuestro país y de que nos preparemos a conciencia para hacerlo mejor cuando la gente ya no nos pida épica sino cuando la gente nos pida mi ciudad tiene que estar más limpia y en eso se va a medir la lealtad al gobierno popular nuevo o no en que sepáis hacerlo mejor cuando se haya acabado la épica el palacio invierno o el asalto electoral es un momento hermosísimo eso pasará y cuando pase y se baje el volumen de las canciones y se baje el volumen de las películas y tal ahí digamos la capacidad de mantenerse y de multiplicar tendrá que ver con solucionar problemas y en último lugar y cierro con esto la cuestión de lo que decíamos de la transversalidad la transversalidad sigue teniendo que estar explicada o sea hay que explicarla todavía yo creo hay que seguirla desarrollando hemos conseguido que se generalice lo cual ya está bastante bien pero creo que los los críticos de la transversalidad la han entendido a menudo de dos formas que yo creo que son erradas una que la transversalidad se dé una especie de uff no te metas en fregaos para que te vote gente que piensa cosas opuestas así que las cosas importantes no las abordes bueno eso no es lo que está haciendo Podemos que ha sido capaz de meterse o de cuestionar el oligopolio de las eléctricas el poder de los bancos sobre los partidos políticos la sumisión de nuestros representantes a la troika el referéndum catalán no sé bueno en fin un fin de temas que te generan muchos amigos y también enemigos la transversalidad tiene que ver con la capacidad de atravesar las alineaciones el reparto de posiciones de ayer para oponerle otro pero no para no oponerle ninguno si no le pusiéramos ninguno seríamos las Naciones Unidas o un grupo de autoayuda que dijera hay que sustituir la frontera izquierda-derecha por la frontera querámonos todos no, no le estamos oponiendo otra frontera más drástica más radical y más transformadora arriba-abajo pueblo-oligarquía gente casta es la misma con diferentes metáforas y por tanto seguir siendo capaces de construir en torno a esa frontera eso que decimos muchas veces en los actos la gente a la que han maltratado las políticas de los recortes del Partido Popular es nuestro pueblo hayan votado lo que hayan votado y por tanto es con ellos con los que se construye la mayoría nueva o no se construye y por tanto tenemos que ser capaces de seguirles hablando yo creo que ahí la mejor lección es el 15M que no cuestiona su pasado sino que pone un parte de aguas para construir el futuro y por tanto dice no es que lo que ustedes hicieran estuviera todo profundamente mal antes es que se inaugura un tiempo nuevo en el que hay que tomar decisiones nuevas y la segunda crítica ha sido una crítica según la cual la transversalidad sería una especie de sustituto sofisticado del marketing un conjunto de ideas hermosas sonrisas y postulados más o menos luminosos que son capaces de seducir a la gente porque no se lo piensa dos veces creo que eso es contrario a una fuerza que tiene una especie de enfermedad patológica de autorreflexión o sea que cuenta permanentemente lo que hace y que tiene más que ver con construir un sentido nuevo en torno a metáforas diferentes precisamente para transformar las cosas pero siempre teniendo en cuenta que transformar políticamente es afirmar una frontera diferente es decir una línea diferente que separa en los otros en los otros ellos una parte de estas son la parte de las tareas en ese carril largo para al mismo tiempo que vamos que vamos a seguir dando las batallas electorales que se den generar una identidad popular nueva en España que sea la encarnación o mejor dicho el corazón de una nueva forma de ser españoles y por tanto el corazón de una nueva de una nueva imaginación de lo que nuestro país puede llegar a ser y por tanto que aunque todavía no somos mayoría se convierta ya en el proyecto en la promesa en la anticipación en el horizonte de un país nuevo y sigamos manteniendo esa misma labor que hemos tenido ahora todavía no tenemos el poder político pero somos capaces de cultural estética mediáticamente incluso digamos guiar y conducir la competición eso no eso es básicamente el mismo análisis que hacíamos esta mañana con respecto a nosotros vamos a ganar las elecciones pero seguramente y vamos a cambiar nuestro país pero seguramente no sea el mismo Podemos que el que ha hecho el ciclo corto y es también digamos un conjunto de recetario de algunas de las tareas que hay que emprender con dificultad entre ellas destacaría seguramente como la más difícil esa tensión dentro o fuera dentro de las instituciones contra el orden constituido leal a las instituciones porque trabajamos para transformarlas y para hacerlas mejores para nuestra gente pero al mismo tiempo representamos una enmienda a la totalidad y como se conjuga eso para seguir siendo una fuerza digamos capaz de acelerar y conducir hacia adelante el proceso de transformación de nuestro país y creo que me he excedido en el tiempo lo dejaría ahí y luego discutimos yo creo que eso tiene que ver y lo vais a tener el jueves y vais a tener una discusión el jueves tiene que ver con la posibilidad y lo digo para que luego podamos discutir de maridar o de hibridar las dos dos tradiciones que nadie ha puesto a discutir que recientemente se empiezan a poner a discutir que es la tradición o la tensión populista con la tradición republicana y cuando decimos republicana lo decimos en términos cívicos y no en términos digamos identitarios del pasado de España pero la tradición de la defensa de la institucionalidad del estado de derecho y del equilibrio de poderes con el momento fundacional fundante de We the People que lo desbarata todo ni se puede vivir siempre en institucionalismo permanente ni siempre en fundación del pueblo vamos a ver si nosotros entre uno de los retos pequeñitos que tenemos somos capaces de fundar este populismo democrático y republicano básicamente lo que articulamos en el popular y ciudadano vamos claro claro exacto claro eso tiro de una con lo que yo iba a plantear y lo debatimos todo junto si os parece vale para no hacer dos dos partes a mí me tocaba hablar de la relación de Podemos con las formas de organización popular y creo que en parte puedo seguir un poco el hilo que ha planteado Íñigo digamos algunas cosas estaré de acuerdo parcialmente y él con lo que yo voy a decir y en otras creo que nos impugnaremos un poquito con matiz con carácter de matiz quiero hablar de dos cosas fundamentalmente la primera sería echar un poco la vista atrás para hablar y lo digo como muy consciente del término que uso del proceso de acumulación de fuerza que viene de un poquito antes del 15M pero que podemos situar como inicio en el 15M y cómo se relaciona Podemos con ese proceso cosa que Íñigo señalaba en su intervención y la otra parte sería como bueno los retos a futuro o la parte que tiene que ver a futuro de cómo Podemos podría relacionarse con los movimientos o con la organización popular al respecto de ese proceso de acumulación de fuerza o digamos de construcción de movimiento popular o de construcción de voluntad popular de cambio también que viene de antes de Podemos pero que como muy bien dice Íñigo por eso digo lo impugno parcialmente o lo defiendo parcialmente Íñigo y es una de las primeras lecciones que yo aprendí de Podemos y la aprendí hablando de hecho con el propio Íñigo en la tuerca en un debate que presentaba moderaba Juan Carlos Monedero tiene que ver con eso que él ha dicho ahora con que claro el proceso de acumulación de fuerza social si es que se puede llamar de tal manera pero digamos ese proceso creciente de conflictividad social o de protesta social no está en el eje vertebrador o en el eje explicativo de por qué surge Podemos claro que no es así pero yo impugno parcialmente esa idea de que la política tiene una autonomía total tal como que podría haberse dado el proceso de construcción de Podemos en cualquier otra situación que no fuese la que se dio creo que la autonomía de lo político opera creo que tiene un margen que de hecho en los momentos de crisis orgánica se amplía hasta niveles insospechados hasta el punto de que ha podido surgir Podemos y en dos años hay una fuerza política con 71 diputados en el Parlamento pero no creo que sea una autonomía total y de hecho esto me enlaza con una cosa que decía Luis al principio en su intervención y es que no todas las cosas nos han servido a nosotros y a nosotras para apelar a esa construcción de voluntad popular nueva o de voluntad popular de cambio o de patria nueva no cualquier cosa lo que ha enardecido lo que ha llenado emocionalmente incluso a la gente hasta el punto de emocionarse vincularse y comprometerse con el proyecto que representaba Podemos o que representa Podemos es la lucha contra los desahucios la lucha contra los recortes la lucha contra las privatizaciones y no que las calles estén limpias aunque cierto es como dice Íñigo que si llega un gobierno que no mantiene limpias las calles eso va a suponer un problema pero no es lo que ha movilizado la emoción de la gente a la hora de comprometerse con un proyecto de cambio y ni siquiera es lo que nosotros hemos usado como eje articulador de nuestra propuesta para hablar de la patria nueva y de la voluntad popular de cambio ¿impugna esto la totalidad de la tesis según la cual funciona en la política la política funciona con unas reglas autónomas? No claro que tiene cierta autonomía pero cierta cierta que se expanden los momentos de crisis y creo que Íñigo estará de acuerdo que se nos va a estrechar un poco en este ciclo largo respecto a lo que veníamos viviendo antes no es que se estreche hasta desaparecer pero se estrecha más de lo que ha venido ocurriendo antes decía entonces hay un proceso de aumento de la conflictividad social que tiene en el 15M una expresión que también lo hemos hablado esta mañana y lo repetía Íñigo ahora en su intervención que implica hablar con una gramática nueva que implica plantear nuevas formas de expresar los consensos sociales y que implica hablar de una mayoría diferente a la que la izquierda tradicional o a la que incluso más allá de la izquierda los sectores tradicionalmente más movilizados en nuestro país en los movimientos sociales en los movimientos populares habíamos podido imaginar a quien primero sorprende el 15M es a la gente que venimos y que de hecho algunos lo dicen públicamente como yo llevo 30 años luchando y nadie nunca me ha hecho caso y ahora vienen esta pandilla de jóvenes desarrapados se sientan en una plaza que no han vivido una sola huelga general que no han estado en la cárcel que no han sufrido todas las penurias que he sufrido yo y uy todo el mundo les hace caso y el 80% de la población en el CIS no solamente la que sale a las plazas sino también la que se queda en su casa está de acuerdo con que bueno hay unos consensos sociales que se están quebrando y apuntan a una reconstrucción de esos consensos pues por una vía democrática y con consignas muy claras y muy duras con las que está de acuerdo el 80% de la población como no queremos ser mercancía en manos de políticos y banqueros que tiene tela la afirmación y era una consigna que bueno que de hecho compartía al menos según los datos del CIS más del 80% de la población en nuestro país insisto no solo la gente que salía a las calles sino también la que no salía y que eso fue una de las cosas que brillantemente pudieron captar y trabajar con ello los compañeros a la hora de pensar en la hipótesis en la hipótesis Podemos entonces es verdad que nosotros decimos el 15M es digamos la expresión social por excelencia de esa crisis de régimen antes de eso pero sobre todo después de eso hay un proceso de incremento de la conflictividad social y yo no sé si os acordáis de las huelgas generales por ejemplo quienes habíamos vivido alguna huelga general antes del 15M antes del estallido de la crisis económica y después vivimos las que vinieron después tanto digamos después del inicio de la crisis y después del 15M flip alucinábamos alucinábamos es que es que luego sale el titular de la hostia alucinábamos porque el nivel de conflicto el número de gente que estaba movilizada para las huelgas para esos procesos de movilización popular no era inmensamente mayoritario pero era mucho más grande del que habíamos visto en los últimos tiempos el hecho de que la PAH la plataforma de afectados por la hipoteca de repente digamos recibe unos niveles de aceptación social consigue convertir en hegemónica la idea de que desahuciar es un atentado contra los derechos humanos esto os puedo asegurar que no fue tarea sencilla y que no se explica si no es porque hay una expresión social de esa crisis de régimen que permite poner en cuestión consesos que hasta ahora parecían inamovibles cuando empezamos a parar desahucios en Madrid que era antes del 15M había cuatro personas en la puerta de una casa y bueno y lo que te decía todo el mundo era cómo puedes estar tan loco como para oponerte a una decisión judicial que además debe ser justa porque si la hacen los jueces es porque es justa y si va la policía a echar a esa familia de su casa es porque es justo esto que os estoy diciendo no es ninguna no sé como ridiculización de lo que pasaba entonces es exactamente lo que pasaba o sea esto son conversaciones que yo he tenido hasta con compañeros de militancia y poco a poco bueno poco a poco realmente muy poco tiempo se consigue que eso pase a ser un consenso social completamente diferente y que las asambleas de la PA en lugar de estar solamente con 20 personas y muchas de ellas pues bueno muchas de ellas de los sectores que más habían sufrido las consecuencias de la crisis de repente nos encontramos asambleas en las que se juntan gente muy joven con gente muy mayor gente que está afectada por hipotecas pero también gente que se solidariza y que quiere trabajar en ello y se convierte en un fenómeno pues bueno muy amplio y sobre todo que aunque alguien nunca haya ido a una asamblea te dice ole tus narices que bien estáis trabajando porque ni un solo desahucio más y eso ahora mismo yo creo que lo comparte bueno hasta una persona que independientemente de la opción política a la que vote creo que comparte que en nuestro país no se debe desahuciar y que en nuestro país hay que cambiar esa realidad hablo de la PA pero las mareas crecen parece que está muy lejano pero es en esos años en los que ese proceso de movilización social frente en este caso a los recortes en el caso de las mareas a los recortes y las privatizaciones en los servicios públicos pero las marchas de la dignidad que estaban diciendo oiga hay mucha gente en nuestro país que no puede llenar la nevera y quien hace las marchas y quien recorre las marchas son los sectores más movilizados de la población pero la manifestación de Madrid tiene millones de personas eso no son sectores movilizados solamente de todo el país eso es que iban suscitando cierto consenso social ¿a dónde quiero llegar recordando un poco todos estos digamos todos estos elementos que fueron ocurriendo en los años previos y a la vez que Podemos a que es verdad que el proceso de movilización popular y que la construcción de organización popular no explica el surgimiento de Podemos pero creo que es imprescindible para entender por qué en ese momento y quizá no en cualquier otro al menos no arbitrariamente no en cualquier otro igual que en ese momento se explica que lo que dice Podemos o lo que dice un señor que se llama Pablo Iglesias en la tele cuando se convierte en una formación política que se quiere presentar a las elecciones de repente tiene un millón y pico de votos y consigue sacar cinco eurodiputados y eurodiputadas e insisto esto no anula la posibilidad de que nosotros y nosotras pensemos que aun cuando los márgenes son estrechos tú tienes cierto margen porque la política te da un margen para tú poder recomponer los campos políticos para definir ciertas fronteras para combatir la formación hegemónica que te propone el enemigo pero en este momento creo que si Podemos pudo surgir con tanto éxito y pudo ser la expresión política por excelencia de la crisis de régimen que es también lo que forma parte del análisis clásico de la hipótesis Podemos no se explica fundamentalmente por el aumento de la conflictividad social en los años previos a su vez origen que tiene su origen a su vez en la depauperación de las condiciones de vida de buena parte de la población y sobre todo el quiebre de expectativas claro no se explica fundamentalmente por eso pero si no hubiese pasado eso quizá Podemos nunca hubiese podido o quizá los portavoces en ese momento el discurso que proponía Podemos el cambio de marco el cambio de eje el cambio de frontera nunca hubiese podido encajar también en un contexto en el que además la gente bueno estaba buscando otros marcos precisamente porque había crisis precisamente porque los consensos existentes se estaban derritiendo y entonces claro otro marco encaja muy bien otra forma de explicar las cosas devuelve sentido a mucha gente que lo estaba perdiendo recuerdo de hecho he rescatado unas ponencias he rescatado de hecho unas ponencias que dábamos en la escuela itinerante de verano de Podemos antes de Vistalegre y ahí teníamos una explicación hablábamos de la relación de Podemos con la sociedad civil y lo hacíamos vamos yo hacía ese curso con Jorge Lago y teníamos una explicación de la construcción de la voluntad popular de cambio que era absolutamente populista en términos de la clau o sea y que yo creo que era acertada entonces hablábamos como el sistema estaba siendo incapaz de absorber demandas parciales que es lo que pasa normalmente en los tiempos de estabilidad política que surge una demanda pero el orden institucional vigente es capaz de decir que a usted le pasa que tiene un problema en su calle porque no hay luz no se preocupe que llega el alcalde o el representante de turno y le cambia la bombilla o le pone una farola donde no la hay pero llega un momento que hay crisis y entonces se multiplican las demandas pero además el orden institucional no las puede asumir y entonces se va creando un ligero sentimiento de solidaridad entre esas demandas que es un sentimiento difuso cuando veíamos a Ada Colau en la tele decíamos Ada no solo representa la lucha contra los desahucios Ada representa la lucha por la dignidad la justicia y la verdad en el mundo entero y como eso se consolida en una cadena de equivalencias que al final adquiere consistencia propia y que es pues bueno es Podemos y que es Podemos tendencialmente todo de ahí no la idea de la importancia de los símbolos y del significante vacío que es Podemos tendencialmente toda aspiración de justicia dignidad verdad paz felicidad armonía cuantas cosas más bonitas puedo decir en el mundo mundial y en concreto en España eso es tendencialmente lo que podía significar Podemos y claro la cadena de equivalencias adquiere tal significación propia que incluso retroalimenta demandas particulares entonces ya entra no solamente los desahucios los recortes y las privatizaciones entra también pues la tauromaquia sí o la tauromaquia no entra también las calles limpias sí o no o hasta si las barandillas deben ser rojas o verdes y entonces pues habrá alguien que diga que por justicia verdad y armonía social deben ser verdes y no negras porque tendencialmente cabe todo en esa cadena que además adquiere mucha más potencia más potencia para la construcción de la voluntad popular de cambio al menos en estos dos años que las propias demandas particulares durante desde que surge Podemos ya no es tan necesario incluso mediáticamente no es tan necesario poner en una tele la imagen de un desahucio porque hay un portavoz de Podemos o una portavoz de Podemos que está hablando de esa necesidad de un orden nuevo de una patria nueva de una institución nueva que solucione no solo los desahucios o la sanidad pública sino todo todo tendencialmente todo que se puede llenar tendencialmente como queramos esa era la explicación que hacíamos de cómo Podemos se relacionaba con la movilización popular entonces y creo que es acertada creo que era acertado que nosotros explicásemos no solamente la relación de Podemos con la movilización popular sino también a Podemos a través de esa lectura de cómo bueno sí que hay una relación aunque evidentemente no sea el vector central que explica Podemos la movilización popular creo que esa es una cosa importante que debemos debatir porque y por eso me estoy entreteniendo tanto en ella porque de asumir que los procesos de organización popular que la movilización social que la movilización popular es absolutamente independiente de los procesos de disputa en lo político institucional electoral tomaremos tomaremos unas decisiones en el ciclo que viene diferentes a si asumimos que Podemos ha representado una elección para los que venimos de la movilización popular y nos creíamos ese cuento chino como bien lo dice Íñigo de que acumulando fuerza social primero seríamos 10 luego seríamos 100 luego 1000 y tendencialmente seríamos 40 millones y ganaríamos las elecciones ya siendo 40 millones perfectamente conscientes del programa que queremos eso es un cuento chino pero que la visión no es la absolutamente opuesta es decir que hay una no relación entre ambas cosas yo creo que sí la hay y que de hecho la autonomía de lo político no es total sino que tiene algún tipo de relación y es verdad la clave está en definir cuál en cada momento cuál es esa relación en cada momento e insisto otra prueba de que creo que no es completamente independiente es que no nos emociona igual no nos no nos vincula igual al proyecto de cambio pensar que la propuesta política es que las calles estén limpias a pensar que la propuesta política es que los derechos humanos la paz la solidaridad y la convivencia reinen en nuestro país y que se acaben los desahucios y que todo el mundo pueda curarse cuando está enfermo y eso creo que no es casual creo que tiene que ver con que unas cosas afectan a tu propia vida de forma mucho más contundente que otras y por eso unas son derechos fundamentales y otras otras no lo son aunque eso siempre también pues es un debate cuáles son y cuáles no voy a voy a lo a lo siguiente que tenía más que ver con pensar en el futuro y ahí un par de cosas esta mañana y no voy a insistir en ello aunque tenía aquí unas unas anotaciones decíamos que desde el ciclo que se abre en las europeas ese blitz o ese asalto se salda con un resultado positivo al menos histórico en nuestro país que tiene que ver sobre todo con un cambio en el sistema de partidos con tres grandes partidos que se disputan la posibilidad de formar gobierno en nuestro país a ver cuánto estable es ese cambio es verdad que hemos hablado poco por ejemplo de cómo se renueva y se reformula la institución monárquica que es una de las primeras que le echa ojo a que como institución del régimen está en crisis y da un cambio muy rápido y fulminante del que ya casi no nos acordamos pero que le permite relegitimarse como institución de un régimen que todavía sigue en crisis pero que se salva un poco del cuestionamiento central de esas instituciones y es verdad que hemos hablado poco y Íñigo ha hablado un poco más y en eso lo comparto plenamente con él hemos hablado poco de cómo resisten las instituciones del Estado y las administraciones que es lo que permiten que no haya crisis de Estado aunque haya una crisis de régimen y que bueno y que eso yo creo que también es un factor explicativo de cómo han resistido los partidos tradicionales en nuestro país pese a estar en sus peores momentos pero que haya unas instituciones que funcionan y que haya una serie de funcionarios que garantizan que las cosas van a seguir más o menos igual es también importante al final parece que nos hemos colado por las grietas pero el edificio ha resistido y como a mí me toca hablar de la vinculación con el movimiento popular quiero hacer un pequeño apunte de algo que Manuel Rodríguez en su libro de la transición explica con mucho detalle con mucho detenimiento y mucho mejor de lo que lo voy a hacer yo ahora que tiene que ver con plantear algo así como que los procesos de movilización popular especialmente los que se daban en las fábricas y también los que se daban en los barrios fueron una suerte de sujeto de ruptura pero no fueron los protagonistas del cambio no creo que estemos en una situación semejante y no quiero plantearlo en términos de traducción al momento actual pero sí como nota mental para saber este análisis que a mí me parece interesante poner encima de la mesa de lo que pasó en la última transición que vivimos ¿qué dice Manuel que pasó? pues fijaros que desde los años 60 hay un proceso de movilización obrera que consigue muchas cosas o sea consigue aumentar los salarios hasta niveles insospechados que aguanta hasta el año 76 79 con las cotas más altas de arranque de salario a la patronal en conflictos laborales muy duros bueno y que eran muy duros en términos de conflicto social y en términos de organización obrera y eso pasa a la vez que en los barrios se están dando luchas muy importantes pues para que se asfalten las calles y organización vecinal muy potente y claro y que paradójicamente dice él pues lo que hace la movilización popular es alertar a las fuerzas del régimen que básicamente van tomando decisiones que es lo que termina configurando el proceso de la transición con el objetivo de cerrar la crisis social abierta por una crisis económica que era el contexto en el cual se estaba dando la transición y eso genera si queréis una suerte de crisis política que termina cerrándose por arriba pone como ejemplo los pactos de la Moncloa ¿cuál es el tema central de los pactos de la Moncloa? la política de rentas entonces ahí se dice sí, sí estado de bienestar los trabajadores y el proceso de movilización popular representado o no a medias eso sería un debate arranca en esa mesa pues bueno reconocimiento de que hay que hacer escuelas públicas reconocimiento de que hay que tener seguridad social de que hay que tener una serie de sistemas que garanticen las condiciones de vida pero la política de rentas la traga allí todo el mundo y se dice hay que volver a bajar los salarios porque los empresarios no pueden seguir estando tan al límite siempre del pago que hacen a los trabajadores y de gastar tanto dinero en salarios porque se quedan sin beneficios y esa política de rentas condiciona todo el proceso después hasta la actualidad en las reformas laborales en los estatutos de trabajadores etcétera ¿por qué traigo este ejemplo? porque creo que claro ahora es verdad que la relación entre movimiento popular y proceso político no es lineal y no es excluyente pasan muchas más cosas además de que la gente está inmovilizada pero ojo con que lo desliguemos tanto que insisto parezca que son procesos absolutamente independientes termino planteando un par de cosas relativas a los retos entramos en un momento de cierta estabilización de los campos políticos y esto ya lo ha dicho Íñigo y Pablo también esta mañana yo no lo voy a repetir si introduzco un par de cuestiones muy rápidas una es previsiblemente la crisis económica se agudice es decir parte de parte de lo que ha conseguido el partido popular vendiendo que hay estabilidad económica en nuestro país que creo que es algo que ha conseguido convencer a buena parte de la población tiene que ver con que hay un banco central europeo metiendo dinero y tiene que ver con que las autoridades europeas han dicho paremos la asfixia de la austeridad porque entonces bueno podría ganar Podemos entre otras cosas en España pero eso ya no va a pasar en cuanto haya gobierno la mano vuelve a estar apretada contra el cuello y vienen recortes y bueno y nos lo cuento porque esto lo sabéis y los periodistas también lo sabéis porque cubrís esas informaciones viene una situación muy compleja el propio informe FOESA de Cáritas que no es nada susceptible de ser de Podemos alerta de que a lo que nos enfrentamos incluso en un escenario real de recuperación económica es a unas grandes bolsas de exclusión social de ahí que el informe se llame expulsión social se llama así expulsión social porque dice buena parte de esos sectores que se han empobrecido durante los años de crisis incluso en un contexto de recuperación económica no volverán a la situación en la que estaban antes y quedarán expulsados de lo que venía siendo su posición social anterior y nos encontraremos con grandes bolsas de exclusión social que a ver cómo se gestionan eso significa gente que no llega a fin de mes gente que no se pueda pagar ciertos ciertas necesidades sanitarias cuando la sanidad pública no las cubra escuelas etcétera etcétera y eso lo dice FOESA y luego insistir eso es una cosa previsiblemente vengan muy duras en lo económico pero no necesariamente en el quiebre de expectativas que es el que permite que tú puedas abrir puedas abrir grieta y eso es una cosa también a tener en cuenta de cómo vamos a afrontar los retos que vienen y la otra la otra historia que es así que hemos hablado esta mañana es que claro hasta que entramos en creo yo que hasta que entramos en el parlamento para nosotros era relativamente sencillo al menos más fácil de lo que va a ser a partir de ahora construir esa oposición arriba abajo de alguna manera porque el dentro fuera era muy evidente había unos partidos tradicionales que habían secuestrado las instituciones y una fuerza nueva que venía a cambiar las cosas y que estaba fuera de las instituciones y esa oposición arriba abajo los privilegiados la gente corriente bueno la conseguimos hacerla formar parte y ser protagónica de los dos años de cambio político de proceso político en el país en el momento en el que nosotros entramos a las instituciones porque tenemos la tesis que yo creo que sigue siendo cierta de el cambio no solo viene lo decía Íñigo antes el cambio no solo se puede acometer a través de la lucha electoral pero solo si ganamos en el terreno electoral tendremos las posibilidades fundamentales para acometer ese cambio por eso decidimos entrar en las instituciones y por eso decidimos intentar ganar claro en cuanto entramos en las instituciones nos sentamos en un sitio y no en otro del hemiciclo y el debate por muchos temas que tú quieras sacar a la palestra el debate que condiciona la vida pública política en nuestro país eso lo saben bien también los compañeros de los medios de comunicación es si hay un gobierno conservador o un gobierno de progreso en el mejor de los sentidos en el peor de los sentidos si hay un gobierno de derechas o un gobierno de izquierdas digo en el peor de los sentidos no en el de que yo no me crea que hay izquierda y derecha sino en el sentido de que nos devuelve a un terreno de combate en el que el enemigo tiene muchas más posibilidades de ganar que es el de la izquierda y la derecha frente al de arriba y abajo pero es que claro nosotros ya estamos dentro de las instituciones ya no podemos impugnar al todo o al menos tenemos que resolver cuáles son las formas nuevas en las que resolvemos esa tensión esa tensión que ahora es más difícil que antes que es la que señalaba Íñigo entre a la vez estar dentro de las instituciones y ser los mejores dentro de las instituciones y a la vez ser los mejores fuera de las instituciones hay que resolver esa tensión y tenemos que ver y tenemos que ver cómo y ahí Rafa dice una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo y con esto termino que es que nosotros tenemos la forma jurídica de partido y de hecho durante estos dos años además el proceso fundamental que hemos abordado es un proceso de bueno electoral en el que hemos dado seis campañas en dos años pero tenemos una lógica política de movimiento y ahí creo que nuestra voluntad no debe ser tanto la de la de construir nosotros o ser nosotros el movimiento popular democrático que funda la patria nueva sino convertirnos en una herramienta que facilita esos procesos de movilización popular y esto es una tela muy gorda que cortar porque eso no quiere decir que nosotros debamos ser herramientas no quiere decir solo que nosotros debamos ser herramientas creo yo al menos a mi juicio de construcción de cuadros militantes hiperconcienciados e hiperactivistas que se pasan diez horas cada día en una asamblea eso no puede pasar con el total de la población porque la gente tiene trabajos tiene familia tiene vida y no todo el mundo está dispuesto a hacer eso ojalá fuese tan sencillo como crear hipermilitantes o como preocuparse de cuál va a ser la relación de Podemos con los sectores más movilizados de la población que también es una tela que cortar y que también es importante y ahí yo creo que nosotros tenemos que ser muy respetuosos con aquellos elementos más conscientes más organizados de ese pueblo al que queremos construir y con el que nos queremos relacionar no es que deban ser nuestro principal interlocutor ni el único pero sí que les tenemos que respetar y que tenemos que ser también un facilitador de sus procesos de construcción y no oponernos a sus procesos de construcción sino ser facilitadores y ahí creo que estamos haciendo un buen trabajo ya pues yo que sé como con el ejemplo de la plataforma de afectados por la hipoteca ellos tienen toda autonomía como movimiento popular construyen sus demandas pero hay formaciones políticas que ni siquiera les escuchan y hay otras formaciones políticas que quieren hacer las leyes por ellos y hay otras formaciones políticas que creo que debe ser el modelo al que nos acerquemos que dicen oiga vengase usted al parlamento y explica usted lo que quiere hacer lo explica usted yo no tomo su voz no le sustituyo no le represento en el sentido de sustituir sino en el sentido de dar espacio pero queda un tomate mucho más gordo que cortar si queremos hablar de la relación de Podemos con el movimiento popular que es cuáles son el abanico o el despliegue de herramientas de formas de participación de formas de implicación en la vida pública más allá de la vida partidaria de Podemos que nosotros podemos desplegar y que están en ese abanico entre el super militante que ya está participando en uno o varios movimientos sociales y que le dedica su vida a ello y aquella persona que a lo mejor tiene un interés tan puntual en la política como que a veces vota y a veces no eso que nosotros en Vista Alegre decíamos los círculos tienen que ser capaces de ser espacios porosos que permeen para facilitar todas esas digamos niveles de implicación de momento no ha funcionado entre otras cosas porque nosotros no hemos cuidado mucho los círculos también porque hubo una decisión en Vista Alegre que así lo pedía que decía prioricemos la maquinaria electoral pero claro insisto y con esto termino de verdad ojalá el problema fuese solo cómo se relaciona Podemos con los sectores más movilizados de nuestro pueblo o de ese pueblo que queremos construir creo que eso es relativamente más sencillo porque esos sectores ya dan recetas ya dicen cómo quieren ser tratados por las formaciones políticas parlamentarias ya dicen queremos que se respete nuestra autonomía queremos poder seguir trabajando interlocutar con vosotros y que nuestra voz se pueda oír en el Parlamento el tomate de todo es si nosotros queremos construir una voluntad popular de cambio y eso no se hace solo saliendo en la tele sino que implica cierta parte activa por parte de esa gente que quiere formar parte de eso o que va a constituir el pueblo ese pueblo nuevo y que está en permanente construcción ¿cuáles son los mecanismos ese despliegue de mecanismos de participación que nosotros vamos a ofrecer insisto no para participar en la vida partidaria de Podemos que también sino para participar de la creación de esa voluntad popular de cambio sabiendo que hay gente que querrá ser hiper participante pero que la mayoría de la gente bascula en un abanico de formas de participación mucho más pausadas con unos niveles de compromiso más variables y que no por ello están menos convencidos de que en nuestro país tiene que haber un cambio y están dispuestos a emplear tiempo si ven que la cosa realmente puede ser útil creo que ahí está el tomate que nosotros nos tenemos que plantear no me cabe ninguna duda de que la tarea o el principal reto que tenemos en este momento es construir esa voluntad popular o ese movimiento popular democrático en nuestro país si queremos construir una patria nueva más allá de lo electoral porque los procesos de construcción de mayoría electoral tienen sus particularidades pero insisto no son independientes de la construcción de esa patria y ahí comparto con Íñigo algunas de las claves como que hay que estudiar que hay que organizar seminarios pero creo que eso son recetas que no bastan por sí solas y que seguramente nos tengamos que inventar ahí tengamos que tener un proceso de reflexión pues bueno más honesto y más sincero para inventarnos nuevas formas de participar y de implicar a la gente en el proyecto y con esto termino siento haberme enrollado y abrimos el debate bueno la verdad es que realmente creo que Podemos es una cosa bastante increíble o sea es decir es un modo de hacer política que la piensa y cuenta en directo lo que lo que está haciendo vamos o sea no podemos cuando decimos tenemos las paredes de cristal realmente las tenemos las tenemos a tope estas las paredes las paredes completamente cristal bueno antes de abrir el turno de palabras si quería hacer algunos comentarios porque bueno creo que realmente tenemos que celebrar haber encontrado este tiempo de reflexión en el escorial para discutir claro que esto después se trasladará como bueno hay grandes divergencias no sé qué tal o sea que decir son son diferencias muy de matiz y muy incorporadas en en el corazón mismo de la filosofía política que es en definitiva de lo que de lo que discutimos claro planteaba planteaba un problema que es un problema clásico al margen de quien lo haya de donde lo hayamos aprendido cada uno si uno lo ha estudiado en Schiller o lo ha estudiado en Carles Mead o lo ha estudiado en Laclau o lo ha estudiado en Cannes o lo ha estudiado donde donde cada uno lo haya estudiado pero la cuestión de la estética y la y la política pues es un asunto es un asunto completamente completamente decisivo y es el asunto de cómo se construye pero construye en el sentido más plástico cómo se construye un pueblo y esto siempre desde el momento mismo en el que se plantea se plantea como una cuestión verdaderamente peligrosa la cuestión de recurrir a mecanismos fundamentalmente estéticos para construir un pueblo pues tiene amenazas como las que denunciaba Benjamin con el asunto de la estetización de la política que achacaba al tercer Reich porque claro es verdad que todo el pensamiento reaccionario ha reprochado siempre al pensamiento ilustrado el decir mira es que desconocéis los verdaderos resortes del mundo político es que no es decir el pensamiento reaccionario y en ese sentido hay que celebrar la inmensa lucidez del pensamiento reaccionario pienso en no sé en Donoso Cortés en Joseph de Mestre cuando dice mira si es que los ilustrados lo que os pasa es que desconocéis por completo los verdaderos resortes del mundo político porque a fuerza de razones y de decir la verdad y de no sé qué y de razonar y razonar y razonar y discutir de liberar en una asamblea constituyente y confrontar razones y argumentar y contraargumentar y destilar esas razones en un papel en blanco que se llama constitución y no sé qué tal cual pues nosotros pretendéis que así se funda un pueblo pero así se escribe una constitución y no es lo mismo escribir una constitución que constituir que constituir un pueblo el texto es tan famoso de Joseph de Mestre en el que dice mirad amos de Francia os lanzo un reto vosotros que razonáis tanto y razonáis tanto y razonáis tanto os lanzo un reto convocad al pueblo a un día determinado para poder bailar allí que bailen todos juntos ¿no? es que estoy seguro de que no lo vais a conseguir y si no conseguís que todos bailen juntos el mismo día sencillamente no vais a construir un pueblo frente a eso claro el pensamiento es decir cierto pensamiento ilustrado decía bueno por dios pero pero es que si se renuncia si se renuncia claro esa brújula que representan los principios de la razón y no sé qué tal pues es que ningún cambio vale la pena es que no hay motivo por el que luchar no hay referente ¿no? estos referentes estos contenidos estos principios que siempre en último término te lo marcan ¿quién te lo va a marcar? pues como decir los movimientos de resistencia popular los movimientos de reivindicación de la dignidad pues claro que van a marcar ciertos ciertos contenidos ¿no? pero siempre la cosa se va a jugar en una especie de alternativa pues complicada quiere decir algo así como bueno es que sin determinados principios la cosa no vale la pena pero claro solo con determinados principios la cosa sencillamente no es posible comparto la crítica que hacía Rejón antes en el sentido bueno es que yo creo que en el caso concreto de Podemos esto lo comparto al 100% ese peligro está conjurado ¿no? el peligro no es verdad el peligro de esa dirección de la política sencillamente porque bueno el antídoto ya lo supuso el antídoto ya lo supuso el 15M el 15M sin lugar a dudas ¿cuál diría bueno esto puede resultar un poco pretencioso ¿cuál diría que es la principal contribución de Podemos a la historia de la filosofía política? esto es un poco pretencioso pero es que realmente 140 caracteres no o sea es un poco pretencioso pero como lo creo y estoy en un curso académico pues creo que lo tengo que decir pues creo que en cierto modo es haber entendido bien el pensamiento reaccionario haber entendido bien a Jose de Mestre haber entendido bien a Carles Smith haber entendido bien la necesidad de construir un pueblo con todo lo que de orden estético eso implica construir un pueblo con todo lo que eso implica de orden estético eso es a lo que Carles Smith se refiere como un orden concreto con canciones concretas con costumbres con tradiciones con toda una estética concreta y sin embargo haber hecho una especie de Carles Smith postmoderno si se puede decir así una especie de Carles Smith postmoderno que dice no, no, no pero es que eso del orden concreto admite una plasticidad hace enorme es que ese orden concreto se puede construir de un modo o se puede construir de otro ese orden concreto se puede construir a partir de principios netamente progresivos o se puede construir o dejar hacer a partir de principios netamente reaccionarios que es decir el sencillamente asimilar lo mejor del pensamiento reaccionario sí, porque es que demonios también hemos estudiado mucho a Carles Smith no lo vamos a negar que si sea el teórico del tercer Reich pero es de una lucidez verdaderamente inquietante claro, es verdad no se puede no se puede dejar pasar a un pensador como Carles Smith aunque solo sea para confrontarlo y lo hemos confrontado y creo que lo hemos hecho bien y lo hemos hecho bien en el sentido de decir aquello en lo que tenía razón aquello en lo que tenía razón que es a lo que Íñigo se refería como la necesidad de una construcción estética eh y si pesara Gracias. 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 Bueno, a posteriori, yo creo que la hipótesis populista no está en los comienzos. Pero me explico lo que quiero trasladar para que se nos entienda. Parecernos a nuestro pueblo, ¿no? Como un planteamiento que buscamos. Bueno, pues parecernos a una parte del pueblo, a otro no. Y en eso no parecernos a nuestro pueblo, hay una parte del pueblo, como decía esta mañana, hay pared y hay grieta. Yo tengo que conocer la pared, pero yo me he situado en la grieta. Y cuidado, hay gente que viene de la izquierda tradicional que para mí no está en la grieta, que está en la pared. Y que por tanto, hay gente que tiene una lectura viejita de las cosas que no termina de entender cuál es la tensión de la grieta. ¿Por qué? Porque la globalización ha venido a cambiar los presupuestos prácticamente estructurales de la izquierda. Es decir, que no entender que la globalización, que el desarrollo de las tecnologías, que la informática, ha quebrado los fundamentos básicos sobre los que se movía la confrontación derecha-izquierda, creo que es no entender qué está pasando. El mundo del trabajo. Es que la gente joven quiere un trabajo, pero no quiere el trabajo de sus padres. Es que ni por asomo quiere el trabajo de sus padres. Quiere otro tipo de trabajo. Por tanto, si nosotros nos ponemos a la defensiva y en esa condición adaptativa venimos a poner los parches de lo que ya no puede dar el sistema, creo que estamos perdiendo esa fuerza que nos presentaba como una alternativa política que ahí sí que le ha planteado Íñigo, que está llevando a España al futuro. Es decir, que estamos queriendo llevar a nuestro país al futuro. No queremos poner los parches actuales de donde se está fallando. Hay cosas que yo creo que forman parte de una novedad que al principio yo creo que no es... O sea, más allá de la broma de Johnny Depp y Bertín Osborne, es decir, que una parte de canallas que teníamos al comienzo, esa parte de canallas es una parte de quien está anticipando ese futuro, que sería lo contrario, obviamente, de Bertín Osborne. Bueno, déjame que os ponga un ejemplo que leía el otro día en un libro. ¿Por qué la gente está pensando, o lo digo de otra manera, la muerte de Dios, que es una de las claves de nuestra época, es decir, la imposibilidad de Dios de darnos respuestas sociales implica que lo que antes trasladábamos a la resurrección y a la vida futura en el paraíso, hoy le tenemos que dar respuesta aquí. Y eso es lo que implica que, en vez de primar ese paraíso, primamos una vida realizada. Y esa vida realizada hace cambios profundos en nuestra sociedad. Por ejemplo, si ahora se empieza a hablar de poliamor, es porque la gente entiende que en esa necesidad de satisfacer tu propia vida y tener una vida que la entiendas realizada, pues no se te agota a lo mejor en una persona. Cosa que a lo mejor hace 50 años era impensable. Impensable. Por tanto, la conclusión es que yo creo que una de las cosas que hemos hecho es impugnar el marco existente. Y por eso no entiendo qué. A ver si soy capaz de explicar esto. En la hipótesis populista, que planteamos lo que llama Íñigo ciclo corto, yo creo que no estaba entendiendo que es que no hay ciclos cortos. Y que los cambios son tan profundos y los desafíos son tan enormes que lo que hay que hacer es identificar la grieta y situarnos en la grieta sin olvidar la pared. Porque de lo contrario, resulta que no puedes cambiar ni dar respuesta a cosas tan grandes que la gente mayor no puede entender. O sea, apenas la gente está entendiendo lo del aborto y vas a venirle ahora a hacerle entender otro tipo de cuestiones. Es imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Nos adaptamos o intentamos plantear muy pedagógicamente que el mundo está avanzando en una dirección donde los partidos políticos están viejos. Así que los partidos políticos no valen. No valen los periódicos tal cual existen. No vale la universidad tal cual existe. Y por tanto, la conclusión de todo esto, y creo que he sido muy confuso, la conclusión de todo esto es entender una expresión que he dicho muchas veces, que en mi lectura, cuando nace Podemos, nace para reinventar el espacio antaño llamado izquierda. Que no significa reinventar la izquierda. Porque yo creo que el eje derecha e izquierda está agotado. Significa ese espacio de la emancipación reinventarlo en las nuevas claves de la emancipación. Y por tanto, yo no quiero ser el PSOE. Ni por asón. Creo que el error de Ciudadanos es haber querido ser el PP. Cuando el PP se está lepenizando. Y lo que tiene que hacer Ciudadanos es simplemente intentar representar una nueva derecha. Y su error es que si quieres ser como el PP, pues te hundes. La gente vota el PP. Entonces, el desafío que tenemos, ya digo, nosotros, es entender que estamos reinventando el aire de familia que proviene de las tres luchas de la ilustración de la libertad, ciudad y igualdad y sobre todo de esas tres luchas de la más preterida, que es la de la fraternidad. Entendiendo, como decía Calpolangi, en la Gran Transformación, que siempre que el mercado pone en marcha su metabolismo y se expande, siempre, siempre, desde que tenemos estudios históricos, ha habido respuesta popular. Y por tanto, en este momento, en esta fase del capitalismo neoliberal, va a haber respuesta popular sí o sí. Eso es lo que sabemos que nos ayuda a mirar al pasado, pero con las nuevas formas. Bueno, una frase solo para decir que no puedo estar más en desacuerdo contigo, pero no en desacuerdo con lo que tú dices, sino en desacuerdo con lo que tú dices que digo yo. Claro, radical desacuerdo con lo que tú dices estoy al 100% de acuerdo. Pero claro, en ningún momento he planteado que nuestro objetivo sea parecernos a nuestro pueblo. O sea, parecernos a nuestro pueblo es la brújula que orienta precisamente el pensamiento reaccionario del orden concreto. No se trata de eso. Se trata precisamente de querer a nuestro pueblo lo suficiente como para aspirar a que nuestro pueblo pueda querer y pueda conseguir ser algo mejor que él mismo. Esto es lo que haces cuando quieres a una persona. La quieres mucho y la quieres tanto que quieres que se parezca a algo incluso mejor. Incluso tú quieres convertirte en algo mejor que tú mismo. Bueno, pues eso. Eso es lo que Chesterton llama patriotismo en último término. A querer, claro, que nuestro pueblo pueda querer y pueda conseguir parecerse algo mejor que sí mismo. Y esto es lo que nos convierte en una fábrica de amor. Igual. Sí, disculpad. No, no, no. Digo que como no había palabras así que se levantaran si alguien... Digo, esto es un régimen de seminario, vamos. O sea, quiere decir que si alguien quiere hacer alguna intervención pues no tiene más que levantar la mano. ¿Régimen de seminario es una mano? ¿Eh? ¿Régimen del 72? Sí, se juntan dos palabras pero en la universidad... Y tampoco va a la universidad, Juanquín. Ah, en la universidad tal cual está. No, no, no. No, tal cual está. Yo creo que son... ¿Eh? No, no, no. Está bien. Es verdad. Pues no sé si hay... Me segura que vienen 19 partidos políticos ante medio seminario de universidad. Yo quiero hacer una cuestión a Nío Berrón que en primer lugar agradecerle su intervención y luego si podría identificar cuáles son esos mecanismos parlamentarios de sus cauces y en qué medida condicionan los partidos políticos como el Podemos. ¿Agrupamos? ¿Vamos? Sí. Sí, si hay varias preguntas las recogemos todas, las agrupamos. Pues no hay más preguntas. Íñigo, tienes media hora para... Con 29 minutos. Gracias por la pregunta. En realidad lo estamos descubriendo. Hemos tenido solo cuatro mesecitos para descubrirlo. Porque una cosa es estudiarlo y otra cosa es vivirlo. A ver, yo diría que mientras que las elecciones representan un momento agonista de elección entre opciones que no tienen por qué tener nada compatible entre sí, que no se tienen por qué mezclar, que tú eliges una cosa o eliges la otra y que ahí nosotros hemos demostrado mucha plasticidad para la capacidad de ordenar las opciones de las que disponen los españoles en el entendido de que esas opciones no dependen del número de papeletas, dependen de cómo la gente cuando cierra los ojos imagina qué tiene que votar el domingo. Y creo que nosotros hemos sido buenos como fuerza contrahegemónica en no estar, que seguramente esa es la tensión, no estar completamente opuestos a lo que existe porque corres el riesgo de ser muy radical pero un friki que no te hace caso a nadie o completamente integrados con lo que hay que corres el riesgo de ser muy mainstream pero de otra forma en nada y de leer más o menos lo que había pero reordenarlo hacia lo que nosotros hacia donde nosotros queremos apuntar. Fuimos capaces de construir las elecciones más o menos de construir las elecciones europeas como un momento en el que podías votar con ilusión o podías votarlo de siempre y esa era la opción y en la medida que fuimos capaces de hacer eso de ganar culturalmente ganamos un poco luego electoralmente fuimos capaces en las elecciones no sé municipales de mostrar que con independencia de que fueran nombres diferentes de que había una cosa que se llamaba candidaturas del cambio en las grandes ciudades solo hay dos opciones fuimos capaces fuimos capaces de reventar la puerta del sol celebrando el año del cambio que es una cosa que es como el año del dragón quiere decir que no existía que es pura construcción de sentido no había ninguna protesta ni estábamos reivindicando nada en concreto era una pura construcción de sentido en eso sí que digamos un paso hacia una voluntad popular nueva ¿quiénes somos nosotros? los que estamos convencidos de que este es el año del cambio ¿nos definimos por lo que éramos antes? no, ¿nos definimos por qué compartimos el mismo carné? no, ¿nos definimos por un puro sentido compartido? el 2015 será el año del cambio y al mismo tiempo que lo demostramos lo ponemos en marcha el 31 fuimos capaces de que toda España hablara de la remontada el 20 de diciembre y que toda la duda fuera si llegamos o no fuimos capaces de construir aunque ha tenido una parte de efecto que no nos esperábamos que el 26J era una segunda vuelta un desempate que eso es pura construcción de sentido el parlamento es sentido congelado el parlamento no todo el sentido está disponible para que le des interpretaciones diferentes a cada cosa que te encuentras de hecho no sé los procedimientos los reglamentos las alfombras todo es como sentido congelado y enquistado ahí y anclado en la historia y por tanto tú no puedes hacer sí puedes yo en realidad creo que sí puedes pero es muchísimo más difícil hacer cualquier construcción de sentido diferente en torno a la vida parlamentaria por varias razones una la vida parlamentaria no es la vida de las dicotomías ni de los plebiscitos es la vida de la negociación permanente así que tú tienes a alguien que te acaba de poner la zancadilla y luego cuando estabas en el suelo te ha pisado pero eso sucede el miércoles pero el lunes te estás llamando ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo ha ido el fin de semana? oye ¿qué vas a llevar tú a la Junta de Portavoces? ¿qué pene le vais a llevar vosotros? y por tanto es como se parece más a un bazar persa que a una especie de claro pero que como una especie de combate entre las fuerzas del ONU y lo viejo el bien y el mal digamos tienes que transar permanentemente y que sea un espacio para la transacción y la negociación te normaliza a toda velocidad es decir una vez que nosotros hemos entrado en el parlamento y hemos entrado con la fuerza que hemos entrado hemos venido para quedarnos a la política española ya no hay nadie que convenza a España si de que si gobernamos pero que nuestra mera existencia es una especie de anomalía que se va a acabar eso es imposible deja entrar si quieres imagínate una fortaleza cuya mejor manera de combatir a los rebeldes es no mantenerles fuera del castillo sino pasad pasad y lo hablamos vamos a estar dentro de la cocina no vais a pasar pero pasad y lo vamos viendo tú puedes pasar tú sí en este caso pero hoy es que este no porque no sé qué digamos cambiate los zapatos claro y que te unos que te van a encantar mucho más claro y que te obliga a una cierta dinámica digamos de la transacción y de la negociación permanente que te hace parecerte más a aquellos con los que compites al mismo tiempo rutiniza de forma extraordinaria la vida política la hace muy previsible y por tanto si quieres nivela más la capacidad del que no tiene nada que inventar que la capacidad del que inventa cada semana porque básicamente todo está pautado los martes junta portavoces los miércoles es pleno no sé qué los jueves y por tanto el elemento de innovación permanente o de política salvaje de lo inesperado eso lo anestesia y lo hace lo hace previsible lo hace tranquilo lo acostumbra lo acostumbra reglas eso tiene cosas fantásticas quiero decir que no es solo eso tiene cosas fantásticas nos permite saber qué esperar nos permite saber qué reglas y de acuerdo con qué procedimientos se deciden las reglas que nos afectan tiene cosas muy buenas pero inequívocamente no sé digamos que tiene una parte como gelatinosa que tú le das un puñetazo y no es que la piel no la atravieses que la atraviesas pero te come la gelatina te atrapa un poco el brazo y hace que tú transformes un poco el parlamento y el parlamento a ti también en una cierta medida te digamos te transforma te integra y ahí siempre está y eso es irresolubible me parece en términos teóricos cuando es qué momento privilegias habrá quienes digan bueno lo que ha sucedido es que has sido cooptado inmediatamente o habrá quienes digan ah no tu entrada ha transformado las instituciones pues ahí es como un baile en el que la institución te lleva a un sitio y tú la llevas a otro y bailas y hay pasos en los que alguna vez tú la estás conduciendo hacia modificarla y otra vez la institución te está cambiando a ti pero hay que vivir esa contradicción digamos no existe vida política fuera de esa contradicción sí puede quiero decir puede existir en las concepciones religiosas de la política que digan ah eso te pasa por entrar al parlamento mi reino no es de este mundo yo nunca entraría y cuál sería tu plan pues que cuando todos hayamos ganado todos habríamos ganado pero digamos que como pura tautología pero en realidad en la medida en que los estados modernos cooptan todo el terreno social y que estamos en un estado desarrollado y que para la gente la máxima presión de la política es en temporada electoral lo que sucede en las elecciones y cuando no lo que está en el parlamento tienes que estar sabiendo que hay una contradicción son instituciones construidas por el adversario así que son instituciones que son como un plano inclinado que de suyo por naturaleza construyen las condiciones para que los adversarios sigan siempre mandando hombre no es un tonto pero al mismo tiempo que permiten una autonomía que tiene margen y en las que tú te mueves y las puedes también a su vez ir transformando de hecho a nosotros nos perdonan menos el intento de transformar las reglas del juego que los contenidos o sea nosotros hemos recibido mucho más improperios por el día que prometimos nuestros cargos en el parlamento y por las formas plebeyas de hacerlo que por que por las leyes sociales o económicas que hemos puesto que sí que nos la contestan que no sé qué pero no nos dan tanta guerra ahí la guerra fundamental lo que no soportan de nosotros es que tú impugnes que es lo que les pone de los nervios que tú impugnes o cómo nos relacionamos pero yo creo que todo eso es portador de una idea que es este antes no era el parlamento de la gente esa cosa que te repiten permanentemente lo representan de las otras formaciones ¿qué pasa? que nosotros no éramos gente que nosotros claro que dices pero si esto en realidad no es ni verdad ni mentira en la medida en que este parlamento era percibido como no representativo de una buena parte de la sociedad española y ahora lo es un poco más digamos que este parlamento se ha popularizado un poco más eso esa frontera radical la frontera populista esa frontera radical es con la que no pueden no es con los contenidos no es con los programas yo creo que comportándonos de otra forma y reivindicando una forma diferente de estar en la institución podríamos entendernos más de algunas digamos con algunos de los contenidos es el sentido ese que intentamos instalar y que más o menos el que yo creo que les desbarata más y me parece digamos tenemos que tenemos que vivirlo más y tenemos que trabajarlo más pero diría que a priori sobre todo es esa tensión entre cuánto te transforma y cuánto transformas y ahí no vale o sea las recetas como tranquilizadoras de no yo voy ahí pero yo soy un intruso uy yo me siento rarísimo entre ellos yo porque eso a menudo es devolverle a la gente la papeleta que te han dado a ti quiero decir si tú eres un representante del cambio político un diputado un senador tú tienes una tarea que cumplir que no es solo ser un altavoz porque para eso grabamos en un magnetofón las reivindicaciones de la gente y las ponemos en el escaño play no 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 solo tienes que transmitir o eres un altavoz tienes que hacer trabajo concreto y no vale con que digas es que este terreno no es para mí uy es que este es el terreno no no claro que es para digo dejó de ser para nosotros pero hay que recuperarlo y transformarlo pero es verdad que toda la lógica parlamentaria normaliza y distribuye posiciones pues por ejemplo devolviendo la discusión política al eje izquierda a derecha que lejos de ser un eje más radical es un eje profundamente más reformista que el eje arriba y abajo porque el eje izquierda a derecha es el eje de la transacción de la negociación el eje arriba y abajo es el eje de la superación y del desborde y por tanto es digamos que tiene una parte siempre bueno pues digamos de que te atrapa y tú de saber vivir ahí y eso yo creo y cierro con eso que Luis hacía como esa reivindicación de una parte digamos de la sabiduría del pensamiento romántico organicista tiene que ser siempre conservado bueno que que yo creo que nosotros lo vemos claro por esa cosa como de Smith Postmoderno que es somos reivindicamos un cierto esencialismo sin creernoslo demasiado un cierto esencialismo para construir la comunidad y la patria asumiendo que eso es un constructo social que es la garantía de libertad que no se va a cerrar nunca y por tanto no creyéndonos del todo a las metáforas orgánicas las metáforas orgánicas acaban mal a veces entonces no creyendo a veces entonces no creyendo ¿eh? que siempre bueno y entonces digamos no creyéndonos del todo y asumiendo que el dato fundamental para mí es el dato como fundamental que es el pueblo no existe porque no es ninguna reunión de gente es una comunidad de pensamiento y de sentimiento entonces no existe no lo puedes dar por construido nunca pero no hay política sin la aspiración a construir algo más grande que el grupo digamos algún tipo de interés general o de voluntad o de voluntad universal es más difícil reclamarte la encarnación de una voluntad universal nueva cuando tú tienes 71 asientos al lado de 85 y al lado de 130 y tantos pues dicen oiga no tú no representas la voluntad nueva tú representas la voluntad de 75 asientos y yo la de 85 y este la de 3 y este la de 4 porque el parlamento es como pura congelación es decir se votó ¿no? el domingo ala ya está ya se votó esto es lo que vale cada cosa hemos ido al mercado ya vemos lo que pesa cada uno esto es lo que vale cada cosa y tú dices no no yo reivindico una visión más dinámica que dice que tendencialmente yo soy la representación de un país nuevo que está por venir y la gente dice bueno vale pero mientras lo ha representado mira tú hablas tercero en junta de portavoces claro perdonad este esencialismo este esencialismo que no nos tenemos de creer hay falta una palabra para eso claro pero si sacamos las conclusiones correctas mira en el año 95 se sentó el gobierno mexicano con un levantamiento que cambió México de hecho fue el responsable de que perdiera el PRI después de 70 años de las elecciones y una de las exigencias de los zapatistas fue que no se iban a reunir en el parlamento y sentaron al gobierno en una cancha de baloncesto de Chiapas de San Andrés se volvieron locos y fue una exigencia que iba mucho más allá de las formas ¿por qué? cuando Marx tiene que adjetivar el parlamento perdón el estado en el manifiesto comunista mira que podía haber buscado adjetivos pero le pone uno el estado moderno representativo y por tanto el estado por definición es representativo y es lo que hace que Rousseau que forma parte del aire de familia de lo que nosotros supuestamente significamos dice que tontos los ingleses que creen que son libres cuando porque votan cuando son libres una vez cada cuatro años lo que implica que el parlamento en el momento en que entras estás entrando en un sitio tóxico pero tienes que saberlo porque es representativo y hay un concepto si le interesa a usted que lo desarrolla Klaus Hoffe y Bob Jessop que es la selectividad estratégica del estado y Klaus Hoffe lo llama la selectividad estructural ¿qué significa esto? significa que el estado le resulta más fácil responder a unas demandas que a otras ¿por qué? porque es representativo y por qué además porque el estado como también ha planteado Íñigo como metáfora pues es que es una explicación el estado siempre refleja cómo se han solventado históricamente los conflictos el estado español actualmente expresa los conflictos actuales pero también cómo ha solventado los conflictos anteriores y eso hace que lo que tú has planteado cuando tú entras en el parlamento estás entrando en un lugar que representa cómo se han solventado los conflictos históricamente y toda la lógica es una lógica que está todo ritualizado y por tanto cualquier cambio pone en peligro las peleas ganadas en el pasado y por eso que aparezca Alberto con rastas se descolocan porque esas rastas en el parlamento implican las batallas del pasado ya no están ganadas y te las vamos a disputar también ahora y fíjate Íñigo perdón sí Íñigo si las fíjate si las disputamos Íñigo que una de las cosas que llevamos nosotros en nuestro programa es la imputación central de toda la lógica del estado representativo moderno burgués es que dinamitamos llevamos eso llevamos eso en el Ikea llevamos en el Ikea eso lo que pasa es que no se han dado cuenta porque no llevaba la llave Allen y no se han dado cuenta nosotros planteamos mirad la piedra la piedra central la piedra central de la constitución de la constitución de 78 tiene dos piedras centrales una es el artículo 55 que es el que establece porque es más importante la propiedad privada que el derecho a una vivienda digna que es el que rearticula todos los derechos y libertades pero el segundo artículo que para mí es central es el 67.2 que dice queda prohibido el mandato imperativo que nace que nace que nace que nace Luis nace solo me falta que me cuestione la enciclopedia nace Luis algo que claro que aquí estamos diciendo que como está muy lejos queda muy bonito es que la constitución francesa de 1793 no la del 91 la del 93 prohíbe el mandato imperativo ¿por qué? porque se están sentando a las bases de la democracia representativa donde la derecha inteligente como Burke te va a decir no, tú me votas ahora y si no te gusta dentro de cuatro años me discutes y la comuna de París ¿qué es lo que establece? lo que nosotros llevamos el revocatorio de los mandatos amigos y amigas y el revocatorio de los mandatos el revocatorio de los mandatos es dinamitar el artículo 67.2 que es el corazón de la democracia representativa en el momento en que estamos nosotros diciendo que el pueblo tiene la posibilidad de revocar un cargo que a día de hoy fijaos en las trampas en las que estamos unidos solamente la tienen los que hacen las listas de los partidos o sea que el pueblo no tiene mandato revocatorio de mandatos pero el que hace las listas dice que te has portado mal pues ahora tú ya no vas entonces esa lógica terrible del estado de partidos nosotros la estamos de alguna manera impugnando y por eso tampoco me vale decir no, es que somos de la tradición republicana pues de algunas cosas sí y de otras no y de otras no entonces fijaos si estamos impugnando la democracia representativa es porque nos estamos situando como vengo diciendo en la grieta no estamos solamente entrando en el parlamento para decir lo voy a hacer mejor que estos porque por muy bien que lo hagas al estar en esa lógica te termina devorando y por eso en el diseño de Podemos dijimos parlamento pero también círculos es decir representación pero también calle y la calle no es una cosa abstracta teórica retórica no la calle es que la gente termine con la delegación de la política y como decía Irene es muy difícil porque nadie quiere ser activista 24 horas al día porque es infumable y quieres estar viendo series que cada vez duran mal las series no se acaban nunca pero si tú realmente quieres reinventar la política no simplemente colocarte para para sustituir unas élites y hacerlo un poquito mejor si quieres realmente impugnarlo tienes que entender que estamos en 2016 y que muchos de los elementos del pasado no vayan y tenemos que tener el coraje intelectual de establecer que las cosas no van a ser igual y tenemos que decir a la gente el rasgo el rango de los desafíos es tan grande que usted se implica o esto no tiene solución por muy bien que lo hagamos en el parlamento o la gente se implica en que va a haber cambios antropológicos por ejemplo motivado por el cambio climático o no vamos a convencerles bueno ahora estoy en desacuerdo desacuerdo también con lo que dice no me encanta la cita de Rousseau porque claro esta a ti te viene muy bien la de los ingleses se creen que son libres pero en realidad solo son ya pero se te ha olvidado citarla entera no no se te ha olvidado citarla entera porque no me daba miedo que fuese a terminarla porque porque la cita termina diciendo y además esto solo se resuelve el uso el uso que hacen de esa libertad no el uso que hacen de esa libertad bien merece que la pierdan no es muy duro es muy duro con los ingleses Rousseau o sea tampoco le tomemos así como como referente en este en este sentido yo creo que o sea que que estando de acuerdo con gran parte de los contenidos que planteas no estoy de acuerdo con el con el planteamiento en general que haces es decir defender el principio de revocación por ejemplo no es defender menos la democracia representativa y por supuesto no te lleva a defender el mandato imperativo es decir el mandato imperativo sencillamente es un mecanismo a través del cual desactivar la posibilidad misma de la deliberación de la discusión racional es decir ya nadie tiene nada que discutir con nada porque va con su decisión cerrada y bloqueada tú tienes un mandato imperativo ya no vale de nada negociar con nadie ya no vale de nada discutir con nadie tú ya tienes que votar sí o no o lo que te hayan dicho y ya entonces la idea misma de parlamento de un sitio donde se discute o se negocia sin entrar en la distinción entre discusión y negociación pero claro el mandato imperativo lo que desactiva es cualquier posibilidad de flexibilidad de discutir de negociar de componer y en ese sentido no cabe mandato no cabe mandato imperativo a partir de un principio bueno ya 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 burde discurso a los electores de bristol vale vale sí sí hombre claro 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 pues por eso nosotros defiende pues yo personalmente un principio mucho más ilustrado francés en este en este sentido que sí que caramba que sí que defiende esta posibilidad a lo que hay que añadir creo sin lugar a dudas garantías adicionales como por ejemplo el principio de revocación ¿por qué? hombre pues porque tiene que ser obvio que si de repente ves que tu representante aquellos a los que has mandado a negociar o a deliberar a razonar en tu nombre de repente te están engañando están razonando a favor de sus intereses particulares te están robando o no sé qué obviamente tiene que estar en manos de los representados que es en los que reside la soberanía solo faltaba tiene que estar en cualquier momento a disposición la posibilidad de recuperar la soberanía que delegaron temporalmente y tiene que ser solo temporalmente eso sí y en ese sentido introducir principios garantistas como la revocación como la posibilidad de convocar referéndums vinculantes como no sé qué estos principios de profundización democrática con lo que tienen ante todo que ver no es con quebrar la lógica de la representación sino con la posibilidad por parte del soberano es decir del pueblo del pueblo soberano de recuperar en el momento considero oportuno es decir en el momento en el que considere que los representantes no están razonando en su nombre no están negociando en su nombre o no están discutiendo en su nombre la posibilidad de recuperar ese derecho y ese principio soberano pero eso no te lleva vamos o sea deduzcas y derives como derives eso no te lleva al principio del mandato imperativo ah bueno perdón había una palabra no te lo que sabes que hay que aprender sobre la experiencia de la otra ¿sabes? para todos los resultados han sido muy buenos cuando hay una experiencia de gestionación muy complicada un equipo que era totalmente nuevo que eran muy grandes porque no conocían realmente no estaban avisados y sin embargo los otros han sido prácticamente clavados a los que habían sido con lo cual revela que han funcionado bien especialmente en Barcelona entonces el texto es una parte y por otra parte se da circunstancia que en Cataluña hay una capacidad para abrir todos juntos que tiene que ver además con yo creo un poco con el sen local con la capacidad para salir por aquí que ha sido muy excepcional con el doctorado que yo creo que también lo presente por otra parte me gustaría preguntaros si pensáis que Cataluña en el sentido simbólico del término no significa un complemento necesario para Podemos en el sentido de que bueno es un añadido más una persona más experimentada que la voz que es un buen referente y que es un complemento necesario para lo que es un complemento y que en cualquier caso es una aportación extremadamente positiva evidentemente Garzón no es el viejo PC o la vieja interunida sino que es el presente de una nueva generación me digo en el sentido más amplio del término no sé si querría pero no pensáis que ha aportado ha aportado cosas y que es un complemento importante para lo que yo tengo por representar todo esto vale pues doy la otra palabra que había pedida y cerráis los ponentes de la tarde si os parece había otra palabra ahí ajá sí día sí gracias dos cosas con haciendo digamos elecciones a nivel comarcal por así decir mi voto sería el mismo tendría el mismo valor que el de Soria en primer lugar y segundo hay un partido que estaba hablando de la federación España es una federación España es una federación ¿cómo veis y dónde situaríais vosotros la confederación española como Cared o como Diego claro esas son esas vale no 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 estamos viendo quién arrancaba con respecto a dos preguntas yo creo que los resultados de Barcelona tienen que ver con una parte de la buena gestión en el ayuntamiento pero creo que tienen que ver con un comportamiento diferencial de Barcelona y de Cataluña en las elecciones españolas de siempre es una sociedad en la que digamos marcadamente más progresista o por lo menos así vota que la sociedad española y creo que ha sido consistente lo que hizo el presidente con lo que ha hecho ahora también como Podem ha perdido voto curiosamente no el voto en las zonas digamos más cultural identitariamente catalanas sino en las zonas sino en las zonas más mezcladas que arrojan una geografía digamos cultural más de piel de Dalmata yo creo que ha habido una parte del creo que digamos apuntaría sin haberlo estudiado tres factores creo que hay una parte de la buena gestión de la buena gestión y de la importancia de tener importantes referentes que tienen digamos su capital político intacto incluso creciente como es en el caso de Ada Colau o de Xavi Umenet creo también que hay una parte de un comportamiento diferencial que es que Cataluña normalmente ha votado en las elecciones estatales en términos más progresistas y como una sociedad más dinámica y más abierta al cambio y creo que también una explicación específicamente catalana que tiene que ver con el fracaso del choque de trenes es decir con que el 27 de septiembre hubo unas elecciones autonómicas catalanas planteadas en términos de previstito entre independencia y independencia no que finalmente el inmovilismo del gobierno español del Partido Popular por un lado y la sensación digamos de girar en el vacío del proceso de desconexión que después de unos cuantos meses no ha avanzado un solo centímetro y parece que se vuelve a plantear las mismas cuestiones ahora ya no es la declaración unilateral de independencia sino el referéndum unilateral de independencia digamos que esa sensación de bloqueo y de que las élites políticas catalanas y las élites políticas españolas no son capaces de resolver la cuestión y que para eso hay que sumar fuerzas reconociendo la diversidad y la plenacionalidad pero sumar fuerzas ganar el cambio desde Cataluña para también ganar y desbloquear en Madrid y favorecer una salida digamos negociada dialogada mediante el referéndum y la integración de la diversidad me parece que digamos refuerzan esos resultados yo creo que Alberto Garzón sí que suma sí que es una suma para Unidos Podemos y creo que tiene componentes que han que incluso suaviza no hace más fácil a alguna gente la transición hacia el voto a Podemos o a Unidos Podemos y creo que creo que así ha sido y que puede seguir siendo que puede seguir siendo así con referencia a la circunscripción yo no bueno no creo me parece me parece imposible que con una circunscripción comarcal o sea que si atribuyéramos escaños en base a lo que se vota no en la provincia sino en cada comarca según como los distribuyéramos consiguiéramos consiguiéramos más representatividad creo que el problema tiene que ver sobre todo con el número mínimo de escaños que se le atribuye a cualquier provincia con independencia de lo poblada que esté y por tanto con un diseño que no es un diseño inocente pero ojo ninguna fórmula electoral nunca es inocente que es una fórmula electoral diseñada para que el temido empuje progresista y más dinámico y más de cambio de las grandes ciudades sea compensado incluso superado por la tendencia conservadora y cuando digo conservadora no digo de votar derecha digo de votar a los partidos de siempre porque conservadora en el norte se traduce por medio norte se traduce por votar al partido popular y en el sur por mantener al partido socialista pero por mantener a los partidos de toda la vida y que es un sistema electoral diseñado para eso el entrecruzamiento de la estructura de población en España con el sistema electoral privilegiando a la provincia y sobre representando a las provincias menos pobladas produce que la mitad de España hoy con más aversión al cambio tiene capacidad de bloquear el empuje que ya marcan las zonas más densamente pobladas o más urbanas y tengo que decir que al respecto viene del franquismo viene de la ley para la reforma política claro y tengo que decir que al respecto funciona bien quiero decir que es un sistema electoral que cumple sus frutos o sea que funciona para aquello para lo que había sido diseñado con respecto a la forma federal o confederal creo que nosotros tenemos que abordar ahí dos discusiones tenemos dos tareas solo con esto tenemos dos tareas hay una que tiene que ver con federalizar más Podemos Podemos tiene que descentralizarse enraizarse más y construir más poder en los territorios más apegado a lo más cercano y eso pasa por seguramente adoptar formas a veces de toma de decisiones y de construcción que van a ser más lentas y a lo mejor no tan eficaces en el corto plazo como las que ahora aplicamos pero también que descarguen de tensiones a la dirección a los órganos de dirección estatales y que digamos autonomicen más y se apeguen más al territorio creo que hay que avanzar hacia una forma crecientemente más federal que escuche más que sea un poco más lenta y seguramente que sea menos eficaz en el corto plazo pero más eficaz en el medio yo esto no creo que hubiera sido útil para el periodo en el que veníamos creo que es útil a partir de ahora y creo que es una tarea que hay que ir desarrollando hacia el futuro ahora bien también hay que hacerlo por una cierta coherencia con nuestro planteamiento somos la fuerza política más evolucionada en el reconocimiento de la diversidad territorial y de la plurinacionalidad y por tanto habrá que ir modificando desarrollando el modelo organizativo hacia eso con respecto al modelo de país que es una discusión que hay que tener a qué modelo territorial para España yo creo que en España vamos a tener que inventar o vamos a tener que desarrollar y que negociar formas territoriales o escalas territoriales diferentes para cosas que son diferentes no tiene sentido regresar a una especie de café para todos ampliado en la que dices bueno digamos como para reeditar algún pacto viable con Cataluña hay que reconocer formas casi de confederación reconozcámosela a todas las comunidades autónomas porque creo que no hay la misma demanda de descentralización en todos los lugares y sobre todo que no atañe a las mismas competencias esto hay que escuchar cuál sea la voluntad de la ciudadanía pero nuestro enfoque que haga posible un modelo de estado plurinacional atañe uno a que no todos los poderes centrales del estado estén concentrados en Madrid a que se puedan distribuir por el territorio y dos a que la relación entre las partes sea una relación entre iguales que pactan y que acuerdan determinados servicios compartidos o determinadas competencias compartidas en ese sentido es un modelo federal o seguramente para algunos territorios seguramente para algunos territorios confederal pues nada vamos a dejarlo aquí por hoy volvemos mañana a las 10 de la mañana los que estéis inscritos si queréis el título no se que no se os olvide que en algún momento de la semana hay que firmar la hoja podéis firmar en algún momento todos los días de la hoja pero en algún momento hay que hacerlo nos vemos nos vemos mañana a las 10 perdona el programa de mañana es el que si el programa de mañana está sin modificaciones la única modificación la única modificación bueno aparte de la de que Íñigo interviene hoy y Manolo Monereo pasa el viernes la única modificación es que Victoria Rosel no va a poder participar porque le han dicho que sería una falta muy grave participar en un curso aunque sea un curso académico pero en la medida en que está organizado por un partido político le han dicho que sería una falta muy grave y obviamente por lo tanto no va a poder no va a poder participar ¿eh? siempre han sido peligrosos pues eso han dicho que no va a poder participar